Los voluntarios de la Patrulla Aérea Civil con cerca de 13 pilotos y 35 profesionales de la salud viajaron para atender a la población en consultas de pediatría, optometría y dermatología. También se hicieron controles prenatales completos, los cuales incluyeron ecografías, consultas médicas, pruebas de VIH, entre otros exámenes especializados. En el charco Nariño estamos haciendo una jornada médica para atender población vulnerable que normalmente no tiene acceso al servicio de salud, ya sea porque no tienen una filiación, por barreras económicas o sociodemográficas. Estamos desde ayer viernes con los servicios de pediatría, control prenatal, optometría y tenemos implante de Yadel para mujeres en edad fértil. Esta convocatoria se realiza en conjunto con la alcaldía desde un mes de anterioridad, se citan los pacientes, se les distribuye como unas manillas con los cupos y realizamos la atención médica. En este caso, el municipio está cruzando como el tercer pico de COVID, esto ha afectado la participación, estamos viendo menor asistencia de lo que hay normalmente, nos comunican también la comunidad que hay temor al contagio, hay temor a hacer filas y aglomeraciones. Por ahora vamos con unas cifras un poco más bajas de lo que teníamos planeado. Se realizaron más de 25 cirugías generales y 80 implantes subdérmicos en planificación familiar que protegen a las mujeres de embarazos no deseados en un periodo de 5 años. La cita me pareció súper buena, el médico me atendió muy bien, esa cita me parece muy importante porque en esta parte de acá de nosotros son muy necesarias, porque la mayoría de las personas que vivimos por acá sufrimos de la vista, entonces pues para mí deberían de estas programaciones hacerlas más a menudo, ya para que pues todo marche bien. Bien, me fue muy bien, me han atendido muy bien hoy día y yo quisiera que siguieran vueltas llegando, venían llegando vueltas porque hay muchas enfermedades acá en la comunidad de nosotros también, como indígenas. La alcaldía del Charco cofinanció la brigada y apoyó con la logística para atender a los voluntarios y la disposición del hospital para desarrollar esta jornada. Aquí en el Charco Nariño, para mí tiene varios aspectos importantes a resaltar. Uno, dejar un granito de arena para estas personas, muchas veces escuchamos solamente sitios y lugares, pero solo hasta que estamos aquí conocemos el verdadero desempeño y desarrollo de toda la comunidad. Mi función acá es venir y dar a muchas mujeres que no tienen la posibilidad de tener una ecografía, su primer contacto con su hijo y ver la sonrisa de esas personas y poder ayudarlas en el sentido de ver el desarrollo de su bebé, para mí es satisfactorio. Otra cosa bonita de la patrulla es que conoces sitios que realmente si no fuera así nunca podrías ver, ver toda la geografía del país que debe nacer es muy importante para mí. Estoy en esta brigada en el Charco Nariño, digamos que las condiciones que he visto en este lugar es que realmente hay muy pobre acceso a la salud y adicionalmente, digamos que el acceso no solamente a esto, sino a los alimentos, a los medicamentos, es supremamente complicado, muchas veces digamos que hay patologías tan fáciles como el extrañimiento que se pueden manejar sencillamente con una dieta rica en alimentos con fibra, no es tan fácil de sugerirlas, entonces digamos que nos toca acomodarnos a otro tipo de ambiente y otro contexto totalmente diferente al que estamos acostumbrados. Adicionalmente son pacientes que llevan mucho, mucho tiempo sin que un pediatra los vea porque aquí no hay pediatría, entonces para ellos que lleguemos nosotros con este servicio es supremamente gratificante y digamos que ellos quedan supremamente agradecidos. La Patrulla Aérea Civil Colombiana es una organización privada sin ánimo de lucro con 50 años de experiencia en la atención médica, quirúrgica, humanitaria y de emergencia que atiende en el año aproximadamente a 12.000 personas. La brigada pues digamos que nos ayuda en la parte profesional para entender y apoyar a las personas que están acá es muy satisfactorio poder aportar un granito de arena desde la parte de mi profesión ya que pues es un poco difícil encontrar voluntarios e ingenieros de sistemas. Nosotros estamos este fin de semana en el Charco Nariño, es uno de los municipios que hemos visitado en los últimos 25 años, para la Patrulla del Pacífico es una de las zonas prioritarias ya que la conocemos muy bien y sabemos la problemática y la necesidad de toda esta población para ellos acceder a una especialista o en el caso de las jornadas quirúrgicas acceder a un procedimiento quirúrgico realmente es casi imposible, salir de aquí a Tumaco les cuesta a ellos 150.000 pesos cada trayecto y de Tumaco pues tienen que ir a un segundo nivel o un tercer nivel que es pasto, eso alza los costos y la oportunidad de lograr un procedimiento quirúrgico pues realmente es muy pobre, es muy difícil para ellos poder acceder a ese procedimiento, así que el que la patrulla esté en este tipo de lugares tan apartados es una única oportunidad para que ellos puedan acceder a un especialista o a procedimientos quirúrgicos en ocasiones. Por segundo año consecutivo la Patrulla Aérea Civil Colombiana en articulación de la empresa privada se une para llegar a los rincones más apartados y vulnerables de Colombia, entre esos el departamento de Nariño.